Antes estuvo aquí Ariel Palavecino, uno de los protagonistas de Endo Mayor, que es un producto del canal universitario que se transmite específicamente en las redes sociales. Hoy nos visita otra estudiante de la UNLAR, otra artista que con su dulzura conquista a todos, María Esther Molina. La vemos y volvemos a charlar con ella. Fue tan linda nuestra historia, los pocos encuentros que tuvimos, tan feliz yo me sentía, quisiera que vuelvan a suceder. Tu mirada tan curiosa, esos labios que besaban mi mejilla, tus manos suaves y blancas, que acariciaban las mías tan contentas. Ya no puedo amarte, vida mía. Debo irme a un lugar que nunca encontrarás, nunca olvides que yo te amé demasiado, y no te olvidaré jamás. La 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 la. La, 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 la La ra 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 Lo que siempre yo he soñado Y todos esos recuerdos Habitarán por siempre en mi mente Ya no puedo amarte, vida mía Debo irme a un lugar Que nunca encontrarás Nunca olvides que yo te amé Demasiado Y no te olvidaré jamás Ya no puedo amarte, vida mía Debo irme a un lugar Que nunca encontrarás Nunca olvides que yo te amé Demasiado Y no te olvidaré jamás La 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 La, 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 la ara. Bueno, hermoso el video, la verdad. Un gusto escucharte, María Esther, y un gusto que estés aquí con nosotros hoy, para que nos cuentes cómo te fue después que se mostró este video en las redes sociales. Bueno, la verdad el video tuvo muchísima repercusión, fue la verdad para mí muy bueno poder hacer un video y poder cantar una canción de mi autoría, así que la verdad estoy muy contenta porque después de eso la verdad me llovieron solicitudes de amistad en el Face, mucha gente me mandó mensajes felicitándome, me invitaron a las radios, no solamente acá en la provincia sino en San Juan y en Catamarca también y bueno la verdad muy contenta, la verdad se nota que gustó el video, así que... Bueno, me alegro un montón. Ahora le contemos un poquito a la gente de vos, te presentemos vos, sos de acá de La Rioja, estudiás en la UNLAR, contémosle a la gente. Sí, yo estudio en la UNLAR, la licenciatura en música, tengo 20 años y además de mi estudio estoy llevando a la par mi carrera artística, soy cantautora y bueno la verdad muy contenta de poder venir al programa. Muy bueno. María Esther, ¿cuáles son los desafíos más fuertes que vos tenés a la hora de abrirte paso en la escena artística? Los desafíos más lindos la verdad que tengo es poder llegar a ser una cantante famosa, bueno, muy conocida y poder compartir la verdad con toda la gente lo que hago, que pueda escucharme y bueno, hay que ir en este camino que es un poco largo o no a veces, pero tranquila y seguir perfeccionándome para poder llegar muy lejos. Bueno, vos sos muy jovencita, sos muy jovencita y empezaste también muy chica. ¿Te acordás de aquella época? ¿Cómo fue? Sí, empecé a los 8 años, me habían regalado mi primera guitarra porque yo la había pedido a mis padres y fue tan lindo la verdad poder recibir ese instrumento que empecé con eso solamente y después a los 15 años empecé cantando y presentándome en certámenes y ahí empezó mi carrera artística y no paro hasta ahora. ¿En qué momento te diste cuenta o decidiste voy a estudiar la licenciatura en música? La verdad es que desde muy chica yo sabía que me gustaba la música, entonces siempre fui buscando eso, entonces dije bueno, quiero ser licenciada, quiero recibirme y seguir estudiando, perfeccionándome, como te digo, en la música, así que bueno, ese es mi desafío. Algo muy importante en tu carrera también es el apoyo de la familia, vos tenés varios hermanos, tenés tus padres que te apoyan con esta carrera. Sí, eso es muy importante para todos, así que yo agradezco tener el apoyo de mi familia que siempre me está acompañando en esto, es muy importante porque uno se siente acompañado y es como que llegas más lejos, te sentís mejor. ¿Qué les dirías, por ejemplo, a los padres que a veces tienen así como miedo, cuando les da terror cuando los hijos vienen y dicen, che, quiero estudiar algo relacionado con el arte, porque como que existe a veces un prejuicio. Sí, antes o más, no sé, pero sí, sigue existiendo eso y es un poco hasta feo porque es muy lindo el arte en todos los aspectos, así que yo recomendaría que apoyen a sus hijos porque es algo muy lindo y es algo que se puede transmitir, es algo que te permite expresarte libremente, entonces recomendaría eso, que apoyen mucho a los chicos que están empezando o que ya están en este camino como yo y que los apoyen porque es muy importante esto. Y hablando de expresarse libremente, bueno, recién mencionábamos que vos componés tus propias canciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las cosas que te inspiran a la hora de componer? ¿Sobre qué escribís? Bueno, como te contaba, yo empecé a componer hace poco y bueno, cuando uno está inspirado todo lo que se pone a escribir y me inspiran cosas de la vida cotidiana o historias que por ahí escuché o tal vez que me pasaron y voy escribiendo y viendo cómo puedo llevar a cabo esas historias, así que eso es lo que me fijo, lo que me inspira. Bueno, y también haces algunos covers, me imagino yo, de música que te gusta, vas eligiendo así, ¿no? Sí. ¿Qué música escuchás? Bueno, hay música que me gusta, pero por ahí no lo veo como para hacerlo a mi estilo, entonces elijo otras canciones que me pueden quedar bien porque es también ver todo eso, ¿no? Pero sí, la mayoría son temas que me gustan, entonces busco hacerlo y no solamente hacerlo como es, sino cambiar y hacerlo a mi estilo. Y tus referentes, digamos, musicales, ¿quiénes son? Y tengo varios, la verdad, por ejemplo, Espineta, Papo, Julieta Venegas, Rosana, varios artistas internacionales también, pero siempre del mismo estilo casi, ¿no? Rock, pop, ese es mi estilo que yo hago. Y que superaron, digamos, la barrera del tiempo, porque recién mencionaste a músicos, digamos. Claro. Sí, sí. Quizás, digamos, son muy jovencitas, son de otra generación, pero los escuchas igualmente, Sí. Bueno, María Esther, ha sido un gusto charlar con vos. Muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto escucharte, mirarte en el video. Y ahora, bueno, la vamos a despedir a María Esther. Si querés decir por dónde te pueden encontrar en la web, la suerte. Sí, tengo mi Facebook, María Esther Molina, tanto el personal como la página. Y también página de Twitter, ahí está todo indicado en la información de Face y en la página de YouTube, mi usuario, María Esther Molina. ¿Por contrataciones te pueden contactar ahí también? Sí, puede ser ahí o al teléfono 3804-22-8905 o 626008. Bueno, muy bien. Te despedimos, María Esther. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el tercer y último bloque de este programa.